Todas las operaciones que uno hacía de dinero en el CUSEP, las hacía con el único usuario que se le asignaba al mayor general, Adán Benón y Cáceres Silvestre. Él pudiese pararse aquí y decir, bueno, yo le regalaba a mis usuarios y si ellos hicieron lo que le dio la gana, problema de ello. Pudiese pararse él a decir eso aquí, pero... Raúl Alejandro Girón, que todos conocemos en República Dominicana por su testimonio en la medida de coerción del caso Coral, ahora en el juicio está nuevamente testificando contra los imputados en el caso que el Ministerio Público ha denominado de corrupción. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo en estos momentos en el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. ...del general Cáceres. Ahora es un token, que creo que todo el mundo lo conoce, el famosito token que le dan a todos los usuarios del banco hoy día. Un token que se le asigna al mayor general, Adán Benón y Cáceres Silvestre, y que él entonces dispone cada vez que se vaya a sacar un dinero de ahí, a quien se lo entrega dependiendo de los fines de ese dinero que él quiera sacar de esa cuenta. Mire, magistrada, en lo que respecta al CUSEP, que dirige el general Cáceres, queremos llamarle nómina a unos depósitos. Ciertamente en el CUSEP se llamó mucho la atención porque en el Ministerio Administrativo de la Presidencia le solicitaban al mayor general, Adán Cáceres, que entregase el personal completo de nómina para pagarle por contraloría a través del Ministerio de Administración Pública de la Presidencia, ya que se supone que ese departamento que dirige el general Cáceres es una dependencia de ese Ministerio de la Presidencia. Pero eso no convenía, porque ¿cómo se iba a sacar el dinero? Entonces, ¿qué es lo que hace el mayor general Cáceres? Él manda un personalito, que fue muy mínimo en inicio, para, vamos a decir, contentarlo a ello. Mira, te mandé una nómina. Después al general, al coronel Rafael Núñez de Asa, se le ocurre magnificar el dinero y dice, perfecto, vamos a tomar esa nómina del Ministerio Administrativo de la Presidencia y también vamos a incorporarla a un personal para recogedera. Entonces, ahora, se recoge dinero, tanto de los depósitos que se hacen en la cuenta del CUSEP, la cuenta que maneja el general Cáceres, como de la nómina que se paga vía el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Porque la idea era sacar cuarto de donde se pudiese sacar cuarto. Para eso tenían ahí al coronel Rafael Núñez de Asa. Mire, usted recuerda que le mencionaba ahorita que en el año 2017 hubo un tranque en Politur, por el tema de que el presidente ordenó que todas las instituciones militares, sin excepción, se unificaran y se manejasen como un solo ente. Para eso debía pasar lo siguiente. Al general Cáceres se le ordena, de parte del Ministerio de Defensa, que envíe la nómina, y no solamente era la nómina, voy a hablar de nómina porque es lo que a mí me competía, pero realmente debía de enviar todo al Ministerio de Defensa, para que a partir de ahí, nómina, combustible, ración, viático, lo que fuese, se pagase a través del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Sin embargo, el general Cáceres hace una reunión con el coronel Rafael Núñez de Asa, en la cual asistimos el hoy coronel José Ramón Santos Jiménez y quien le habla. José Ramón Santos Jiménez en ese momento era quien trabajaba la nómina del cuerpo, yo era una cabeza recolectora, yo paso más adelante a ser jefe de nómina del cuerpo, pero no todavía. Entonces, yo sí era jefe de nómina de Politur. ¿Ustedes recuerdan que le dije que el general Cáceres manejaba siempre tanto a CUSEP como a Politur? Bueno, pues el general Cáceres nos envía a hablar con el Ministro de Defensa del momento, a decirle cuál es la intención del jefe, ese es el argot militar, y cuál era la intención del general Cáceres, que el CUSEP no iba a pasar en ninguna de sus formas para allá. Pero a mí me sorprendió que cuando llegamos allá estaba, recuerdan la segunda al mando de presupuesto, que el coronel Rafael Núñez de Asa le amobló su casa, se la decoró. Ella estaba ahí esperándonos en esa reunión. Porque eso había que cuadrarlo para que el presupuesto le siguiese asignando a la cuenta el dinero, y por el tema de Politur, para que Politur tampoco pasase allá. Ya que eran las dos instituciones que el general Cáceres manejaba, de donde sacaba su dinero, junto con el general Rubio, y no podían permitir que eso se fuese a manejar en el Ministerio de Defensa. Si eso hubiese pasado en ese momento, por ejemplo, mi función hubiese desaparecido en ese momento. Porque ya no iba a haber un departamento de nómina, ni en el cuerpo del general Cáceres, ni en el cuerpo del general Politur. Se iba a manejar todo desde allá. Él lo más que iba a poder era mandar un listado. Cambia a este hombre por otro, más nada. Y eso no se podía permitir. Hay una situación curiosa, y es que cuando se elabora la nómina que las auditoras, que el general Rubio compra de Politur para sacar el dinero, hay que crear una tabla específica para Politur. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las instituciones debían de cobrar lo mismo. Pero, si bien pasó así, menos en Politur y en CUSEP, en Politur hubo una situación más delicada. Se tuvo que hacer una tabla autorizando esos cargos que yo le decía a usted ahorita, los cargos ficticios de inteligencia y contrainteligencia, más todos los cargos reales de la institución, obviamente, para poder seguir sacando ese dinero por Politur. Bueno, pues el general Juan Carlos Torres Rubio llama al general Cáceres y le dice, mira, tenemos un tranque, se nos va acá el negocio, porque no tenemos cómo seguir sacando este dinero. Entonces el general Cáceres le dice a Rubio, mándame la tabla. Me envían a mí y al coronel Núñez, donde el general Cáceres, con la tabla hecha a la medida para robarse los cuartos de Politur, y el general Cáceres entonces sube, donde el presidente Danilo Medina, quien de forma verbal aprueba esa tabla para Politur. Luego, con esa tabla ya aprobada de forma verbal por el presidente Danilo Medina, el general Cáceres nos envía, donde el director de presupuesto, a quien obviamente él llamó, ya como había la orden del presidente de la República de que se aprobase esa tabla de forma exclusiva para Politur, entonces, el Ministerio Administrativo de la Presidencia aprueba esa tabla y la envía aprobada a Politur, y es a partir de ahí que se puede seguir con la fiesta que tenían los generales. Si eso no se hace, definitivamente no hubiese habido forma de seguir con eso. Miren, con respecto al general Cáceres y al coronel Rafael Núñez de Aza, ellos se interesaron en un vehículo de última generación eléctrico, y me encargan a mí la adquisición del mismo. El carro color azul para el general Cáceres, el carro color negro para el coronel Rafael Núñez de Aza. ¿Qué pasa? Que quien vendía esos carros no financiaba. O sea, o usted le pagaba su dinero en efectivo, o sencillamente él no le iba a vender esos carros. Pasa que como ese dinero no estaba en efectivo, el coronel Rafael Núñez de Aza llama, le voy a decir a la gerente, pero era su asistente, por algo que van a ver más adelante, a la gerente del Banco de Reserva, Esmeralda Ortega Polanco, y le dice que hay que buscar los millones de pesos que cuestan esos dos carros. Inmediatamente ella comienza un proceso de depuración de absolutamente todo el personal que ella conocía de la Gerencia Financiera y del CUSEP, para ver quién calificaba para hacerle ese préstamo. Ya que una vez hecho el préstamo por el Banco de Reservas, ustedes saben que no iba a haber ningún problema en ir a saldar ese préstamo a la brevedad, pero la idea era sacar el préstamo. Bueno, en mis conversaciones de WhatsApp, con el coronel Rafael Núñez de Aza, con José Manuel Rosario Pirón, con la hija del coronel Rafael Núñez de Aza, Sumer Louris Núñez Mercedes, con la gerente del Banco de Reserva, Esmeralda Ortega Polanco, ustedes van a ver el siguiente dato curioso, que lo tengo que aclarar, porque el general Cáceres dice que él no tiene ningún carro y que él no sabe de carro. Ese carro solamente existe en la mente de Girón. Fíjese, la gerente me dice, el jefe, como ella le dice al coronel Rafael Núñez de Aza, dispuso que el préstamo para el carro que fueron quienes calificaron del general Adán Benón y Cáceres Silvestre, color azul, así mismo está todo su detalle en mi WhatsApp, se va a hacer a nombre de José Manuel Rosario Pirón. Y el préstamo para el carro negro del coronel Rafael Núñez de Aza, entonces se va a hacer para a nombre de su hija Sumer Louris, como dije. ¿Qué ustedes van a ver de José Manuel Rosario Pirón y qué van a ver de Sumer Louris? En el caso de mis conversaciones con WhatsApp, pues que José Manuel Rosario Pirón, todos los santos meses me decía, Girón, depósitame el pago del carro eléctrico del general Adán Benón y Cáceres Silvestre, así clarito, porque él sabía que ese era el carro del general Adán Benón y Cáceres Silvestre. Pero también ustedes van a ver, como dije, a la gerente refiriéndose al carro del general, y eso es para cuando él se pare y diga que no sabe de carro, ustedes sepan dónde buscar en los WhatsApp y qué van a encontrar, de quién era y de quién no era el carro. Igual forma, y es obvio, ese detalle de ese pago del carro del general tiene que estar como lo van a encontrar en el cuadro que se le hacía al general Adán Benón y Cáceres Silvestre, porque él tiene que saber, como le dije, del general Rubiu, él también tiene que saber el más mínimo peso que a él se le está descontando y de qué, porque es un dinero cuadrado, no es un dinero como le quieren quizás aparentar a lo loco, que no saben lo que hay. No, ellos saben muy bien cuánto dinero sacaban de sus respectivas instituciones. Mire, afortunadamente yo dije ahorita que yo no iba solo nunca a entregar el dinero que se recolectaba del grupo, sino que yo tenía que ir con las cabezas recolectoras, las que sí recibían ese dinero. Miren, solamente en Politur, porque si les digo del CUSEP, tendría que hablar de miles de hombres que yo no sabría ni cuantificar ahora mismo, pero solamente en Politur, más de 10 mil hombres cobraron para devolver los salarios. Recuerden que en CUSEP la cosa es por 10 y más de ahí. Ustedes no van a encontrar un solo testigo que venga aquí y les diga al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, nosotros les dimos un peso colorado del dinero que se nos depositó en esa nómina. Porque para eso estaban las cabezas recolectoras. Yo no estaba para salir a la calle a buscar dinero detrás de nadie. Entonces, eso se los explico para que entiendan lo que voy a decir a continuación. Cuando nosotros íbamos, por ejemplo, a la casa del coronel Rafael Núñez de Asa a entregarle el dinero, algunas de las cabezas recolectoras tenían la duda de que ese dinero realmente no era para los generales. Y cuestionaban al coronel Rafael Núñez de Asa y le decían, oye, me sito, esos cuartos son tuyos, o sea, si tú, esos millones son tuyos, y para nosotros lo que nos da es chele, sube, no, esto es un chismas. El coronel Rafael Núñez de Asa le decía, no, pero es ahí que ustedes van a ver de quién es ese dinero ahora mismo. Y siempre, en el 100% de los casos, iba el general Adán Benón y Cáceres Silvestre o el general Juan Carlos Torres Robiú a buscar lo suyo. Siempre. Uno veía, por ejemplo, si se le entregaba el dinero o en un bulto, si era demasiado, o en sobre Manila, etc. Todo el personal de la gerencia financiera, porque no quiero dejar la cabeza recolectora como persona que quizá nunca van a pasar por aquí. Ellos irán, deberán, supongo, de pasar todo por aquí. Todo el personal de la gerencia financiera veía como el general Cáceres y el general Rubiú iban y se llevaban el dinero que se le entregaba al general, al coronel Rafael Núñez de Asa. Es como que, mire, el coronel Rafael Núñez de Asa tenga esa botellita de agua y el coronel Rafael Núñez de Asa cogía esa botellita de agua y le decía, mire, general Cáceres, su botellita de agua o mire, general Juan Carlos Rodríguez Rubiú, su botellita de agua. Así de sencillo era eso. Dentro de mis funciones en CUSEP, o sea, porque recuerden que tenía funciones en Politur también, en CESTUR, yo tenía que darle un dinero al Capitán Gary. Bueno, el Ministerio Público tendrá que, su nombre es Gary, él trabajaba con Núñez como asistente de Núñez, y en mi WhatsApp, que ustedes van a ver, que Gary me pedía todos los santos meses el gasto para dos cosas, los gastos de la finca del general Cáceres, así mismo lo van a ver en WhatsApp, y los gastos para las, las, y ahí lo digo en plural, las, casas de colinas del oeste, porque él tenía que pagar la luz, cualquier cosa, que las, en plural, o sea, quiero que se entienda que ahora estoy hablando de Adán Benón y Cáceres Silvestre, de Juanel Gerrelle Batista, y de, de Mataflores, pero le quiero del nombre completito para que nadie, Franklin Antonio Mataflores, en este caso, estoy hablando de la Casa de los Tres, yo tenía que darle ese dinero, pero también, con el personal de la Gerencia Financiera, o sea, las cabezas de colectoras, yo tenía que mandarle a Juanel Gerrelle Batista, y a Franklin Antonio Mataflores, el dinero para que se lo entregaran a la dueña de Único Real Estate, que sabemos aquí que es la pastora, José Guzmán, o a su hijo, porque se le entregaba el dinero a uno o a otro, con la cabeza recolectora, para el pago de las casas de Colina del Oeste, de ellos dos, y eso ustedes lo van a ver en los cuadros de los generales, del coronel Núñez, y de mis conversaciones con WhatsApp, tanto con la cabeza recolectora, como del mismo Gary que le acabo de mencionar. Yo tenía que mandarle con la cabeza recolectora, un dinero también a las sobrinas del general Adán Benónica Cáceres Silvestre, en este caso no se merecía para que era ese dinero solamente ese dinero para la sobrina del general Cáceres, y eran parte de mis funciones. Mire este detalle, Cabrera Alemán, honorable magistrada, era el ayudante del general Viola, en el CUSEP, perdón, disculpenos, magistradas, le decía que Cabrera Alemán es un coronel ayudante del general Viola, en el cuerpo, a ese coronel yo tenía que enviarle con las cabezas recolectoras Raúl Alejandro Girón, está testificando en el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional donde se conoce el juicio seguido a los imputados en la denominada operación coral por parte del Ministerio Público. Este primer tribunal colegiado que ya tiene varias semanas desde que inició el juicio de fondo y que tanto el Ministerio Público como las defensas han presentado sus argumentos, ahora están escuchando a los testigos. Los testimonios se han comenzado a reproducir si mal no recuerdo desde la semana pasada y hoy, la mañana de hoy, le corresponde al mayor Raúl Alejandro Girón que todos recordamos que en esa medida de coerción cuando él comenzó a dar los detalles de cómo presuntamente operaba la red de corrupción o la sustracción de recursos desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial tanto como en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Seistur que estaba a su cargo y él responsabilizando directamente a Adam Cáceres Silvestre quien era el jefe de Seguridad del presidente Danilo Medina y también de los demás oficiales que pertenecían a esa dependencia al general al mayor Núñez de Aza que era en la parte administrativa o financiera también está Juan Carlos Torres Robiu que es un general activo quien era el director de el Seistur que también está involucrado en ese proceso esa audiencia está en vivo está transmitiéndole el poder judicial pero cuando concluyamos este programa también en el canal de Edith Febles de YouTube ustedes lo van a encontrar disponible y pueden seguir escuchando el testimonio de Girón respecto a todo lo que ocurrió tanto en el CUSEP como en el Seistur y que ellos denominan de los manejos financieros y turbios que se tenían de los recursos amparados en seguridad nacional en esas instituciones con esto me voy por el día de hoy mañana nos volvemos a encontrar para compartir otras informaciones esta la tuve que poner porque es el momento es la información de momento y obviamente que la noticia es lo que ocurre en el momento preciso con esta información me voy por el día de hoy invitándoles a que una próxima entrega nos encontramos en la cosa como es en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.